Congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 La doctora Claudia Arroyo es cirujana de mano y ortopedista en el Centro Médico ABC. Realizó su residencia en el Centro Médico ABC, alta especialidad y diplomado en cirugía de mano en el Instituto Nacional de Rehabilitación y un Fellow por parte de A.O. Trauma en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La doctora Arroyo nos hablará sobre cómo fijar las fracturas multifragmentadas de radio distal. Hola, bienvenidos a esta plática sobre cómo fijar fracturas fragmentadas de radio distal. Existe un concepto conocido como el martillo de oro que dice que si la única herramienta que yo tengo es un martillo, a todo le voy a ver cara de clavo. Y posiblemente eso nos pasa con las fracturas de radio distal. El día de hoy me gustaría ayudarlos a ampliar el repertorio de herramientas que tienen para abordar fracturas muy complejas de radio distal. Vamos a hablar rápidamente de anatomía. Vamos a ver opciones de abordajes y métodos de osteosíntesis para fijación de fracturas complejas que no se pueden resolver por avía volar. MEDOF diseñó una clasificación que nos ayuda a determinar los fragmentos de la superficie articular del radio distal. Y tenemos cinco. El primero es el labio volar, el segundo es la esquina cubital dorsal, la pared dorsal, la columna radial y fragmentos articulares independientes. Si observamos este corte de radio distal en un corte axial, podemos observar que hay inserciones ligamentarias, como se puede ver en la imagen inferior derecha. Sobre todo es importante el lado cubital porque tenemos la inserción del ligamento radio cubital distal, tanto volar como dorsal, y del ligamento radio semilunar corto. Esto es muy importante para evitar subluxaciones o luxaciones de carpo, como vamos a ver más adelante. Hay que recordar también que tenemos el fibrocartilago triangular y cartílago para la superficie articular del escafoides y del hueso semilunar. Debemos recordar también que en el estiloide radial se inserta el músculo brachirradialis. En el dorso tenemos el tubérculo del íster que sirve como polea para el EPL. Y tenemos una inclinación radial de 22 grados con una inclinación molar de 11 grados aproximadamente. Tenemos esta superficie articular que se observa en la tercera imagen y podemos observar que corresponde al labio volar y a la pared dorsal. Finalmente tenemos el lado volar del radio distal con el que casi todos estamos familiarizados. Y en esta superficie tenemos la famosa línea de aguas, que está marcada aquí como una línea azul en continuación con la línea verde. Si observamos la imagen del medio que corresponde a un corte sagital podemos ver que en la flecha de azul la línea de aguas es el borde más distal permitido. Y esto porque es importante porque la mayoría de las placas anatómicas de radio distal están diseñadas para colocarse proximal a esta línea. Si observamos la última imagen podemos ver que el lado cubital es ligeramente más elevado y flexionado que el lado radial. Y esto es importante también por el diseño de las placas y lo que nos permiten hacer. Tenemos la clasificación de Zung que nos dice la altura a la que colocamos una placa volar de radio distal. Debemos de trazar una línea que va en continuidad con la diáfisis del radio y otra que llega hasta el lado más prominente del labio volar. Si tenemos una placa que en las radiografías es más prominente que esta línea azul, tenemos mucho riesgo de que haya una rotura de tendones flexores, particularmente del flexor largo del pulgar. Entonces, ¿cuál es la evidencia actual? Las facturas de radio distal han sido muy debatidas y nunca ha habido evidencia muy clara de que un método de tratamiento sea superior a otro. Particularmente entre tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, pero también en las diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en estas últimas revisiones de 2020, 2019 y 2018, podemos observar que la placa de radio distal volar tiene mejores resultados, es la más utilizada, la tasa de complicaciones va disminuyendo y hay un adecuado costo-beneficio. Esto nunca se había podido demostrar y quiere decir que actualmente la placa volar de radio distal es nuestro martillo de oro. Pero entonces, ¿cuándo debemos considerar alternativas para fijar una fractura de radio distal si es tan buena la placa volar? En casos muy específicos que vamos a ver y son las menos. Sin embargo, sí debemos de considerar que tenemos que restablecer todos los parámetros anatómicos. Hay que recuperar la altura radial, hay que recuperar la inclinación volar, la superficie articular y tener nuestro síntesis estable para poder habilitar al paciente rápido. Estas son todas las opciones de abordajes que tenemos para el radio distal. Probablemente la mayoría de nosotros estemos familiarizados con el abordaje de Henry y el trans-FCR. Sin embargo, tenemos opciones de abordajes extendidos o ligeramente más cubitales para cuando necesitamos abordar la esquina cubital. Y tenemos opciones de abordajes dorsales. En esta diapositiva podemos observar todos los intervalos de estos abordajes. Y como les decía, si tenemos fragmentos muy específicos del labio volar, posiblemente necesitemos utilizar un abordaje más cubital. Podemos utilizar los abordajes dorsales también. Y no siempre que usemos un abordaje dorsal quiere decir que vamos a hacer una osteosíntesis dorsal. Incluso podemos usar abordajes mixtos para resolver los problemas y tener una adecuada reducción. La MIPO se ha descrito también para el radio distal. Ha tenido muy buenos resultados estéticos, sobre todo con los pacientes. Pero no hay evidencia de que sea superior a un abordaje habitual. Y es técnicamente mucho más complicado. Aunque posiblemente en años futuros podamos hablar de esto como el estándar de oro. Y todos estos son los métodos de osteosíntesis que conocemos tradicionalmente. No vamos a hablar sobre los métodos de fijación externa y no vamos a hablar de clavos de Kirchner. Y vamos a abordar todas estas opciones. Entonces, como ya dijimos, la placa volar es el método más utilizado de fijación para las fracturas de radio distal. Y casi todas las fracturas se pueden resolver de esta manera. Hay que recordar que deben de colocarse la mayoría de las placas proximales a la línea de aguas. Y como pueden observar en este caso clínico, hay una fractura fragmentada con pérdida de altura. Tenemos la esquina radial, tenemos el labio volar y tenemos un fragmento de la superficie articular. Sin embargo, en una imagen con tracción podemos observar que la cortical dorsal está íntegra. Y todo se pudo resolver por medio de un abordaje volar y una placa volar. Si se fijan en la radiografía lateral podemos ver que está casi tocando la línea de aguas, ligeramente más distal. Esta placa está diseñada específicamente para esto y nos ayuda a resolver el problema. Existen placas especiales diseñadas para los fragmentos del labio volar, como podemos ver aquí y aquí. Tenemos la placa del labio volar, que es una placa volar diseñada con una pequeña curvatura para ir más distal y abrazar ese fragmento. Y tenemos también las placas gancho, que son más pequeñas, que se pueden combinar con placas volares tradicionales y que no requieren de una perforación. Porque muchas veces esos fragmentos son pequeños o tenemos fragmentación importante de ese segmento. Si marcamos aquí las líneas de la clasificación de zoom, podemos observar que la placa del labio volar corresponde a una tipo zoom 2. Entonces, tenemos riesgo de lesión de los tendones flexores y por lo menos debemos darle seguimiento de 6 meses a nuestro paciente. Podríamos necesitar retirar esta placa después de la consolidación, pero es una muy buena herramienta para estos fragmentos. Si yo no fijo estos fragmentos, puedo tener una luxación o una subluxación de carpo casi inmediatamente. Las placas dorsales son otra alternativa y han sido un poco más controvertidas. Generalmente se recomiendan cuando tengo una cortical volar íntegra, cuando tengo fragmentos articulares o de presión articular muy importante que no puedo resolver por la vía volar y si voy a necesitar injertar. En este caso clínico teníamos, de igual manera, un fragmento volar, el estilodes radial, un segmento articular, pero vean que el fragmento dorsal es bastante más grande que el labio volar. No había manera de que pudiéramos resolver esto con una placa volar tradicional, por lo que hicimos un abordaje dorsal. Vean aquí toda la pérdida ósea que tenemos y la línea proximal del carpo y ese es el resultado final. Colocamos la placa dorsal y utilizamos un clavo a manera de placa gancho para mantener la reducción de ese fragmento volar. Si tenemos una conminución muy importante y los fragmentos no son susceptibles a fijación, podemos utilizar la placa puente dorsal. Esta placa funciona como un tutor interno, puentea todo el segmento de la fractura y nos permite dejarla mucho tiempo. Incluso en pacientes polifracturados se ha visto que toleran el apoyo para utilizar muletas. Se debe retirar y después necesitamos rehabilitación importante para recuperar los arcos de movimiento. Y finalmente tenemos las placas de segmento específico. Como les dije, están basadas en la clasificación de MEDO y tenemos placas tanto para el estilo de radial, como podemos observar aquí. Placas gancho para el labio volar y placas también para el segmento dorsal cubital, como podemos observar aquí. Incluso tenemos placas para el cúbito. Aquí tenemos un último caso en el que utilizamos abordajes combinados y utilizamos dos métodos de estosíntesis. Tenemos una fractura nuevamente con estilo de radial, labio volar y un segmento articular independiente. Tenemos la pared dorsal y el segmento dorsal cubital que tiene la inserción de los ligamentos radiocubitales distales dorsales. Hicimos un abordaje volar para resolver todo el lado volar y teníamos este fragmento que no se podía mantener con ninguno de los tornillos. Fíjense que esta placa no está diseñada para ir más distal a la línea de aguas, por lo que dejamos este clavo para mantener la reducción. Y el fragmento dorsal cubital lo fijamos con la otra placa que nos dio una adecuada reducción anatómica. Entonces, el mensaje para llevar a casa es, si bien la placa volar y el abordaje volar son nuestro martillo de oro para las fracturas de radio distal, puede haber ocasiones en las que necesitaremos buscar otras herramientas. ¿Cuándo deberíamos considerar alternativas? Deberíamos de considerarlas cuando tenemos fragmentos muy distales, con minución importante, cuando los fragmentos tienen las inserciones ligamentarias y podemos tener una luxación de carpo, o cuando tenemos con minución articular que necesite injerto. Ahí a lo mejor necesitamos buscar alternativas a nuestra fijación tradicional. Y si ustedes no se sienten cómodos, los invito a referir a esos pacientes con alguien que sí sepa hacer este tipo de abordajes. Espero que les haya ayudado el día de hoy a ampliar su repertorio y a tener muchas más herramientas para poder considerar alternativas para la fijación de las fracturas de radio distal muy complejas. Que acuérdense, son las menos. Muchas gracias. Nuevamente yo soy la doctora Claudia Arroyo y los invito a seguirme en redes sociales si quieren conocer más casos de cirugía de mano y extremidad superior.